¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Karen y si me ven así es porque tengo un pleno sol aquí enfrente de mi cara entonces para que me puedan ver un poquito mejor, estoy en la terraza de la casa de Rafa y quería pues hacer este video porque es muy importante. Muchos de ustedes me han estado preguntando esto y les quiero compartir lo hermoso que es tener un huerto. Les quiero enseñar, este es uno de mis huertos que tengo y de verdad aquí todos los días vengo y tomo un poco de vegetales o de acelgas, de hojas, voy a tomar unas, quiero enseñarles qué tan fácil es tomar una hojita del huerto, lo que yo hago no es usar tijeras, le doy unas vueltitas y lo arranco. Y todo eso le pido permiso primero a la plantita para poderla tomar, quiero enseñarles este betabel, yo creo que este betabel ya está, lo voy a arrancar aquí para ustedes, ok, voy a tomarlo con cuidado. ¡Qué feliz! Y tenemos un betabel precioso aquí que es un betabel gold, así de sencillo es tener tu huerto, así de sencillo es tomarlo y alimentante realmente de comida viva. Antes de empezar el video pues quería enseñarles qué tan sencillo es y si yo pude ustedes también pueden hacerlo. Muy bien, bueno pues vamos a pasar ya a la acción, así que ¿cómo es esta acción? Para empezar vamos a hablar sobre el lugar donde puedes poner tu huerto. Para tener un huerto tienes que tener más o menos de 6 o 5 horas mínimas de sol directo, así que busca en tu casa un lugar que le pueda dar directo, ya puede ser un balcón, una azotebuela o también puede ser en la azotea. Si tú tienes jardín, pues mucho mejor y mucho más sencillo, si eso ya lo tienes, puedes hacer un huerto. Muy bien, ahora es las camas, en este caso se les llama camas de cultivos o macetas y hay de muchísimas variedades. Yo tengo esta que es súper fácil de conseguir en cualquier mercado de estos de plantas, más o menos te pueden caber de 3 a 4 plantitas o esta que es una doble, ¿no? Te pueden caber más o menos 6 plantas. Esta maceta que tengo aquí es ecológica y de hecho tiene un tubo donde recoge el agua de lluvia, entonces la acumula por debajo y así evita que la tengas que estar regando diario. Tienen que tener hoyos para poder filtrar el agua si es que te excedes un poquito y cuando no es nuevo, bastante se excede. Ahora lo que sigue es la tierra que va a tener, la tierra es muy importante. No puedes ir a robarte alguna jardinera o algún bosque, tierra y echársela a tu maceta, eso no funciona porque necesitamos que estas plantas crezcan fuertes con nutrientes, minerales y vitaminas. Así que lo mejor es esta receta que yo te voy a dar de tierra. Lo primero que necesitamos es hoja de tierra, esto va a ser más o menos el 16% del total de la tierra que le cabe a la maceta. Esta hoja de tierra viene con muchos palitos, con hojas, con varitas pequeñas, se la pueden pedir igual en los mercados o en los lugares donde vendan plantas o invernaderos y se ve como esto. El siguiente ingrediente es pitmus, es como una tierra que es muy ligera. Esto le va a dar ligereza a la tierra porque la tierra tiene que estar suave para que las hortalizas puedan crecer. Así que esto se ve así, es como super suavecito, no pesa nada y también se le va a poner en un 16% aquí. El siguiente ingrediente se llama perlita, esta es una piedra volcánica que es blanca. Esta perlita se vende igual en los lugares donde venden cosas para jardinería. Entonces lo que se va a encargar de hacer la perlita es absorber el agua y poderla distribuir en toda la tierra. Y finalmente queda el humus de lombriz. Este humus de lombriz literal es popó de lombriz. Y esto es lo que le va a dar los nutrientes y los minerales a la tierra. Entonces es una tierra negra que lo convirtieron los gusanos. Entonces los gusanos cuando se comen toda la materia orgánica, lo transforman y lo vuelven a la tierra. Literal de esto llevamos el 50% de cantidad en el sustrato, que es en la tierra total. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es literal empezar a mezclar todo, todo, todo. No se vale que en unas partes quede más pitmousse o en otras partes más perlita, entonces hay que mezclarlo súper bien. Con las manos puedes hacerlas, de verdad es increíble, súper terapéutico meter las manos a la tierra. Súper bien y si necesitas agregar un poco más de algunos ingredientes, agregalos, no hay problema. Pero siempre respetando las cantidades que son estas de aquí. Ok, muy bien, ahora vamos a humedecer y para esto lo puedes hacer por capas porque va a ser mucho más sencillo que el agua llegue a cualquier rinconcito. No de una manera mojada, sino húmeda nada más. Ve agregando agua poco a poco y lo que vamos a hacer es ir revolviendo. Ya que lo humedeciste, recuerda que no tiene que quedar escurriendo, entonces lo que vas a hacer es exprimirla. Si salen muchas gotas, yo te recomiendo que agregues un poco más de los ingredientes para evitar tener exceso de agua. Y si no te sale pero está húmeda, está bien también. Si sale una o dos gotitas, también está perfecto. La prueba que necesitamos hacer para ver si quedó bien toda la estructura del sustrato es meter la mano. Si nosotros metemos la mano y entra suavemente, es que las raíces también pueden hacerlo. Lo que no tenemos que hacer, recuerda, es presionar. Esto es un error porque si no, las raíces no van a poder crecer. Entonces tiene que estar súper bien aireada y muy suave para que las raíces crezcan fácilmente. Muy bien, ahora llegó el momento de sembrar o de plantar. Si tú vas a usar semillas, te recomiendo que uses semillas orgánicas y que tenga la leyenda no GMO. No GMO es no genéticamente modificada, así que estas las puedes encontrar en mercados orgánicos. Entonces yo tengo estas de aquí, tienen que estar en un lugar seco, no tienen que humedecerse porque las semillas están dormidas. Y cuando les ponemos un poco de humedad, nacen. Tengo aquí zanahorias de colón, son súper pequeñitas. Entonces cuando vamos a plantar tenemos que hacer un hoyo el doble del tamaño de la semilla, exactamente. Si es una semilla muy chiquitita como la de la zanahoria, tiene que ser un hoyo muy pequeñito. No lo entierres y metas la semilla porque nunca va a germinar. Y lo vas a hacer de esta manera. Aquí va a ser el hoyito, ahí está. Y aquí voy a poner mi semilla. Yo te recomiendo que por hoyito que hagas pongas dos a tres semillas para tener mayor probabilidad de que crezca algo en ese hoyito que hiciste. Las semillas para germinar recuerda que necesitan humedad y sombra. Entonces estos son factores muy importantes, no tienen que tener mucho. En cuanto sale la plantita ya necesitan sol. Entonces en este momento puedes tener tu maceta adentro de tu casa. Cada plantita tiene su tiempo para germinar. Las zanahorias más o menos se tardan entre seis días, siete días, dependiendo del clima en donde estés. Entre más frío les cuesta más trabajo crecer y entre más calorcito y el clima esté húmedo va a ser mucho más fácil. Muy bien, también vamos a plantar algunas plantas que yo ya puse en unos semilleros que son de estos de plástico que son super aguaditos. De verdad son muy baratos y puedes usarlas varias veces. De hecho están bastante grandes. Me esperé un poco para este video y poderles enseñar cómo es que lo hago. Entonces me las voy a llevar para que podamos plantarlas. Es muy importante saber qué es lo que vamos a sembrar. Entonces por ejemplo yo en los semilleros les pongo los nombres de las plantas que son muchas. De estas son flores porque necesito también flores para el huerto. Y lo haces en tu maceta, puedes poner un palito de madera y escribes el nombre de la planta que sembraste porque cuando crece puedes olvidar qué es lo que sembraste. Hubo muchas que no se me dieron. De hecho tengo aquí unas cebollas que nunca germinaron. No sé si ustedes alcanzan a ver su palito. Miren, es este de aquí. Lo voy a dejar un poco más de tiempo porque la verdad no creo que germine pero pues vamos a darle la oportunidad y la esperanza. Tengo aquí calabaza, esta es calabaza por eso la ven super granota y se van a impresionar cuál es la semilla de la calabaza. Y son las pepitas, o sea literal las pepitas. Obviamente no las pepitas que nos dan con sal, en México las venden. Entonces lo que hizo la semilla fue abrirse y salió y empezó a brotar. Y ahora es una planta de este tamaño. La calabaza tiene que estar solita y tiene que tener un buen espacio, más o menos como unos 30 por 30 porque su fruto es bastante grande. Entonces lo que voy a hacer es un hoyito del tamaño del semillero que es más o menos así. Y entonces lo que voy a hacer es sacarla muy suavemente. Ya vieron la raíz. Lo que tengo que hacer es tratar de separarla. Esto lo tengo que hacer con mucho cuidado. Tengo una mala noticia para mi calabaza. Está muy enredada, ya he hecho muchísima raíz. Por eso cuando estén en semilleros, cuando salen las dos plantulas, que no son las dos hojas falsas y empiezan a salir la hoja verdadera, hay que ya sacarlos del semillero. Entonces voy a tener que sacrificar alguna. La más fuerte se va a comer a la más pequeña, pero prefiero hacer eso que tratar de separarlas y lastimar a las dos y que no sobreviven. Entonces lo que voy a hacer es ponerla en el hoyito que hice. Cuando las plantemos, verifiquemos que estén bien paraditas, las viendo hacia arriba porque así es como va a crecer. Entonces ahora lo que tengo aquí es betabel y también tengo acelgas. Entonces lo que voy a hacer es separar las acelgas. Lo más sencillo separarlas es agarrar el tallo y literal jalarlas poco a poco. Ahí está. Tienes que hacer esto lo más rápido que puedas para evitar que se estrese la plantita. Entonces recuerda que tenemos que hacer un hoyito y ahí poner la plantita. Si tú plantaste una plantita como estas, no te preocupes si al día siguiente está toda desmayada, es porque ya no tiene energía, pero con los días se va a ir recuperando. Tú dales mucho amor y regalas todos los días. También tienes que fijarte que no las juntes de la misma especie porque se pelean. También puedes buscar en internet tabla de compatibilidad de hortalizas y ahí te vas a dar cuenta si puedes plantar zanahorias al lado de una acelga o cosas así. Recuerda que si tú compras una plantita, tú también puedes comprar una plantita y plantarla, pero yo te recomiendo que hagas el proceso desde la semilla para que realmente conozcas cómo es hacer todo esto. Y si ya compras una plantita un poco crecida, esta tiene que ser orgánica, recuerda, y no GMO, que es no GMO. Y esto va a certificarte que vas a tener un alimento muy bueno. Entonces, lo que voy a hacer es seguir plantando mis demás plantitas y las voy a ir poniendo y acomodando. La primera pregunta es ¿por qué yo decidí en tener mi propio huerto? Y esta es porque quería yo saber de dónde venía el alimento que me comía. Creo que con toda la globalización y toda la parte industrial que ha evolucionado en nuestro planeta, hemos perdido esta conexión con el alimento. Realmente no nos damos cuenta si vamos al supermercado de dónde viene, qué personas lo cultivaron y cómo es que lo cultivaron. Por eso es que yo decidí hacer mi propio huerto y que soy capaz de proveer mi alimento sin necesidad de ir a comprarlo allá afuera. También yo lo cuido con mucho amor y todo esto lo absorben las plantas. Las plantas son seres vivos, o sea, de verdad, aunque creamos que es una locura, es una locura, pero es real. Son seres vivos que sienten y que absorben la energía. Y si esta energía tú se la das con amor y dedicación, créeme que vas a verlo reflejado en tus alimentos. Muy bien, ya quedó la maceta, ahora la voy a llevar afuera. Todo esto, si siembras o vas a plantar, tienes que hacerlo antes de que salga el sol o cuando ya se está metiendo porque se estresan mucho y es muy difícil hacer todo esto con el sol. Y bueno, lo voy a mover donde tengo mi huerto. Muy bien, ahora ya las voy a dejar aquí, voy a acomodarlas. En este lugar dan como 8 horas de sol más o menos, entonces es suficiente para que ellas crezcan y pues en Instagram les voy a ir diciendo como van creciendo estas pequeñitas que tengo aquí. Les voy a enseñar más o menos como queda cuando ya crecen. Muy bien, de hecho ya es un poquito de noche como les dije, esto es lo mejor hacerlo cuando se mete el sol y esta es una maceta del mismo tamaño en la que sembramos y vean la cantidad de plantitas que le caben. Estas son acelgas, son las que estuvimos plantando, crecen muchísimas. Esta es betabel y también las hojas se las pueden comer, a mi me gusta muchísimo. Yo creo que esta maceta funciona para una persona para tener todos los días una ensalada por lo menos dos veces al día. La verdad a mi me encanta muchísimo esto. Este es el primer huerto que tuve, aquí tengo varias plantitas, la verdad esta es mi favorita, ustedes ya vieron en muchos en vivo, es que yo también voy a enseñarles que tengo acá una lechuga. Ya está a punto de que la cortemos, la lechuga para saber que está ya lista se le hace como un corazoncito en el medio bien duro y ya la podemos cortar. Tenemos dos grandes de estas y también tenemos dos pequeñas, así que espero que les haya gustado muchísimo este video, la verdad es que yo estoy muy contenta de haberles enseñado lo que sé, hay muchísimas cosas que también les puedo platicar, sobre todo de las semillas que es una de las cosas más importantes y si quieren que les haga un video de solo las semillas y lo importante que son, de verdad ponganme en los comentarios porque me va a ayudar muchísimo, yo los quiero muchísimo de verdad, este video me encantó compartirles a ustedes todo esto que sé y nos vemos en el siguiente video, yo los quiero mucho, adiós.